En principio, la verdad que asombrado por la cantidad de gente que participa y por la continuidad que se da, donde hemos tenido más de 100 personas trabajando algo así como 4 horas en forma intensa, con mucho debate, pero con mucho respeto, y cada uno desde su lado, porque en realidad hubo posicionamientos diversos, a veces contrapuestos, pero generando un ambiente de tratamiento de la temática que fue absolutamente respetuoso de las posiciones del otro, y esto empieza a marcar un camino donde me parece que el Bolsón empieza, a pesar de las diferencias, a definir un perfil donde generamos por ahí en los debates la aparición de posiciones intermedias o posiciones nuevas en relación a temas que hoy nos dividen y nos confrontan. ¿Qué tienen que ver con qué puntualmente a su criterio? ¿Cambios de cultura, otros tiempos, otras circunstancias? Abarca desde el diseño del espacio rural hasta cómo debe manejarse el municipio, esto tiene que ver con una integralidad de discusión de todo lo que tiene que ver con la organización de nuestro lugar. Y desde ahí, bueno, hoy fue más que nada una etapa también de posicionamiento, esto se va a sintetizar y generar seguramente algún rumbo de conclusión. Pero me parece que hay un ámbito de mucha alegría o felicidad en participar en estas cosas y me parece también que el éxito está dado en la continuidad de la participación, porque estos espacios a veces se crean con mucha expectativa inicial y después se van desgranando y acá vemos que el resultado va siendo cada vez más participativo y más inclusivo, con lo cual nuestro objetivo, que era generar un plan estratégico, se está cumpliendo y me parece que va en un camino de lograr cosas muy positivas para nuestra localidad. Bueno, previa devolución seguramente va a haber una nueva reunión. Sí, esta es ya la segunda instancia de plenario, en cada instancia se hace una presentación de lo que fue la síntesis de lo anterior, así que está previsto para febrero ya una tercera instancia donde todo esto va a estar sistematizado, está publicado en una página web que pueda ser digamos de acceso no solo para los participantes, sino para cualquiera que la quiera ver y vamos en camino de un logro y eso va a ser sumamente positivo para toda la comunidad. Gracias.